Soy Ricardo López, desarrollador de dispositivos móviles desde hace ya un rato, como desde 2011. Trabajo en Mobile Studio, también ahí doy clases de desarrollo de aplicaciones móviles. Y hoy estoy aquí para hablarles un poco sobre ARKit. ARKit es como tal uno de los frameworks de desarrollo para dispositivos móviles iOS, con el cual podemos generar aplicaciones de realidad aumentada. Empecemos definiendo como tal qué es la realidad aumentada. Un requisito básico para la realidad aumentada es la capacidad que tienen los dispositivos de crear y monitorear la relación que existe entre el mundo físico, en el que estamos, y un mundo virtual, en el que nosotros podemos poner contenido visual. Este contenido visual se va a llevar a cabo a través de la rendemización con figuras de 3D o figuras 2D, dependiendo de cada una de las cosas, de cada uno de los motores que elijamos como tal. Una vez que tenemos esta relación y que podemos monitorear esta relación como tal entre el mundo físico y el mundo virtual, podemos proyectar una imagen a través de la cámara, bueno, con la cámara, en tiempo real, proyectar imágenes que parezcan que están dentro del mundo real. Es cuando sucede la realidad aumentada realmente. Cuando el usuario tiene la ilusión de que su contenido virtual pertenece a este mundo real. ¿Qué es ARKit? Como ya les mencioné un poco, ARKit es un framework de desarrollo para dispositivos móviles iOS, exclusivamente para iOS, Android ya sacó su contraparte, y cuenta con un API de alto nivel. Esta API nos va a permitir generar contenido de realidad aumentada solamente en dispositivos iOS, como ya lo mencioné, y aparte ya tiene muchas de las funcionalidades implementadas. Estas funcionalidades son algunas de las que ya vamos a ver a continuación, que nos van a ayudar básicamente a generar de forma más rápida y de forma más eficiente una realidad aumentada en los dispositivos móviles. ¿Cómo funciona? Básicamente a través de World Tracking y Visual Inertion Odometry. ¿Qué significa esto? World Tracking es la capacidad o la habilidad que tienen los dispositivos iOS para poder monitorear el mundo real a través de todos los sensores que tienen, ya sea el giroscopio, el acelerómetro, la cámara como tal. Y junto con todo esto nosotros podemos generar una relación entre lo real contra un mundo virtual que nosotros vamos a estar mapeando para poner todos estos elementos gráficos. El Visual Inertion Odometry como tal, es la capacidad que tienen estos dispositivos de procesar imágenes y en conjunto con toda la información de movimiento que tienen a través de los demás sensores, podemos generar un punto exacto de dónde se encuentra el dispositivo con respecto a nuestro mundo real. Esto nos va a permitir saber a qué altura está, en qué posición hacia el norte-sur, si está volteado o si no está volteado el dispositivo, si está en Landscape, Portrait, etc. Y junto con todos estos elementos vamos a generar la realidad aumentada. Ahora, es importante mencionar que aquí lo que vale la pena es que no necesitamos un setup externo, no hay necesidad de configurar absolutamente nada en nuestros dispositivos, tampoco necesitamos un dispositivo periférico externo y tampoco necesitamos conocer como tal previamente el medio ambiente en el que vamos a ejecutar la aplicación. Esto nos abre un mundo de posibilidades porque, no sé si se acuerdan, anteriormente las aplicaciones de realidad aumentada necesitaban como un QR o una imagen en donde primero detectaba que era la imagen y posteriormente sobre esa imagen ponía el mundo virtual. En este caso no, con esta técnica lo que hace Apple básicamente nos da puntos de heat, un heat testing se llama esa técnica, para saber si nosotros estamos realmente llegando a un plano o no estamos llegando a este plano y poder ahí generar realidad aumentada. Sin understanding es la parte fundamental de Core Data, de Core Data, de ARKit, perdón. Sin understanding lo que nos va a permitir básicamente es obtener información de nuestro medio ambiente, obtener puntos de heat como tal, saber la topología de nuestro medio ambiente para que nosotros podamos ahí como tal meter contenido visual. Existen tres partes fundamentales de sin understanding. El primero es el plane detection como tal. Esto nos va a ayudar a saber si existen superficies en nuestro mundo real para poder mapearlo a nuestro mundo virtual y ahí poner contenido digital o contenido visual. Luego existe el heat testing, aunado al plane detection, con el heat testing lo que vamos a hacer es encontrar una intersección entre la topología del mundo real con el mundo virtual. Y con esto vamos a poder poner como tal ya los elementos en el mundo real, en la realidad aumentada. Digamos, un pequeño ejemplo es, yo estoy apuntando con mi cámara en este momento hacia la mesa y la mesa, bueno, el ARKit va a ser lo suficientemente bueno en este sin understanding para decirme, oye, ahí hay un plano. Y si yo le doy tap a la pantalla, seamos sinceros, como si le damos un solo tap no tenemos absolutamente nada de relación si existe o no un plano, pero con el sin understanding nos va a decir, oye, sí hay un plano y ahí podemos poner contenido virtual. De la mano viene Light Estimation. Light Estimation nos va a permitir, como tal, monitorear la luz del medio ambiente en el cual estamos y hacer que nuestro contenido virtual, nuestro contenido visual sea mejor rendereado o sea, o que parezca más del mundo real. Supongamos ahorita la luz me da de frente, si yo estuviera apuntando para acá con mi dispositivo y tuviera una aplicación de realidad aumentada, esta luz generaría un reflejo, si es que yo se lo configure, a mi contenido visual. Si me pongo de este lado, pues más bien lo vería negro, porque la luz viene de frente. Eso es Light Estimation como tal. Entonces eso nos ayuda a que nuestro contenido virtual parezca mucho más real y que parezca más embebido como tal en nuestro ambiente. Luego, como tal, no todo es perfecto y esta es una tecnología nueva. Apple nos provee de las limitaciones como tal y las mejores prácticas para generar aplicaciones móviles para ARKit. La primera es que World Tracking es una ciencia incierta. Como tal, cuando nosotros estamos trackeando el mundo real, lo que pasa es que estamos intentando descifrar si existen planos, si existen paredes, si existen algunos elementos en los cuales nosotros nos podamos apoyar para poner contenido visual. Pero esta práctica es inexacta. Como tal, nosotros nos basamos de los sensores del dispositivo y también de la cámara. Entonces, si no tenemos una buena imagen de cámara, si no tenemos una buena luz o si no tenemos los suficientes detalles como para entender nuestro entorno, este World Tracking va a ser bastante deficiente. Apple nos dice que puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Entonces, pues ya va a depender de las condiciones, pero hasta donde yo lo he probado es bastante acertado. Aquí se me había pasado a mencionar, vale la pena decir que ARKit soporta Unity y Unreal. Entonces, si nosotros ya tenemos por ahí algún juego o algunos contenidos visuales como tal, renders que queramos reutilizar, simplemente podemos abrirlos con el Xcode, transformarlos a la escena y ya, utilizarnos en nuestra aplicación. Entonces, es importante mencionar que se integra con Unity y Unreal. Apple nos dice que una de las mejores prácticas es diseñar experiencias de realidad aumentada para condiciones predecibles de luz. Como yo les dije, bueno, ahorita, antes de empezar, estaba haciendo unas pruebas y justo en la mesa es el único lugar en donde me dio un plane detection. Y eso justo por las superficies. Una de las limitaciones más fuertes que nos da ARKit, nos dice, oye, no apuntes a superficies blanca. ¿Por qué? Porque no hay los suficientes detalles como para saber si es un plano o no. Entonces, intenté hacer, bueno, también la estimación de la luz es bastante fuerte y el único lugar donde logré hacer una detección de plano ahorita fue ahí en la mesa. Regresando, nos dice que diseñemos experiencias para condiciones predecibles de luz como tal. Entonces, vamos a tener una mejor experiencia en nuestra aplicación móvil siempre y cuando nosotros sepamos que va a haber luz o que van a haber determinadas áreas. O sea, no es un must, pero sí es un nice to have. Ahí depende de cada uno de nosotros. Utilizar la información del tracking para darle feedback al usuario. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos trackeando como tal el mundo real, podemos tener problemas de que no hay suficiente luz o el usuario se está moviendo muchísimo con el dispositivo, entonces no puede captar si la distancia fue lo suficientemente buena como para decir, ah, fue un metro o fueron 50 centímetros, etc. Entonces, Apple nos provee una clase especial que se llama AR Camera. Con esta clase, nos da la información de por qué no se está pudiendo tracar en tiempo, bueno, más bien, por qué no se está realizando un tracking correcto de nuestro medio ambiente y nos dice, oye, una vez que tú tengas esta información, por favor avísale al usuario a través de tu interfaz gráfica que o no se mueva tanto, o que amente la luz, o que se mueva horizontalmente para detectar los planos de forma mejor. Entonces, eso nos dice, son de las mejores prácticas. dar tiempo al plane detection para producir los resultados claros y deshabilitar el plane detection cuando tengamos los resultados que queremos. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos haciendo realidad aumentada con iOS, una vez que detectamos el plano, este plano puede cambiar porque cambia la luz o porque detecta que hay más superficie o porque giramos el dispositivo y ahora tiene un mejor ángulo, etc. Muchas cosas pueden pasar ahí. Entonces, si nosotros ponemos ya contenido virtual sobre este plano y una vez que ya lo pusimos, seguimos utilizando el plane detection, puede que este cambio cambie, perdón, puede que este plano cambie su posición o cambie su ancho y su alto o puede que cambie su posición de anclaje también, que crezca, que disminuya y esto va a ser una mala experiencia para nuestros usuarios. Lo que nosotros estamos buscando es que una vez que ya tengo el plano detectado, pongo el contenido visual y posterior a esto deshabilito el plane detection para que ese contenido visual ya no cambie. Yo ya tengo un punto de anclaje y los sensores ya detectaron en dónde está este plano en el mundo virtual, que es un mapeo del mundo real. Entonces, ya con eso puedo generar una buena experiencia. Por último, ¿qué necesitamos para utilizar ARKit? ARKit como tal, una Mac, ya todos los, supongo que casi todos aquí sabemos que no podemos programar iOS si no tenemos una Mac. Necesitamos Xcode 9 o superior, desde ahí se introdujo el SDK del ARKit y un chip A9 o superior. Los chips A9 o superior son desde el iPhone 6S en adelante, entonces básicamente es lo que necesitamos. Una Mac, Xcode, un iPhone, eso sí es obligatorio porque no podemos probar en simuladores ARKit y bueno, pues mucha paciencia y mucha práctica para lograr buenos resultados con este framework. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos de ARKit como tal. El primero que quiero mostrarles, ustedes me dicen si los ven bien ahí o no. Voy, voy, creo que está aquí abajo. Ahí sí se ve bien, ¿no? Bastante bien, creo. Ya se ve el dispositivo, ¿no? Cool. Entonces, este es el ejemplo más básico que nos provee Apple para empezar a entender bien el ARKit. Nosotros podemos ver que de este lado nos está inicializando la sesión como tal de ARKit y después de que termina de inicializarla va a empezar a detectar los planos. Si se dan cuenta, esto es lo que les comentaba, que nos da el feedback de mover el dispositivo de forma horizontal para poder detectar planos como tal. Pero, voy a ver si aquí lo detecta. Hace rato no jalaba. Esta aplicación básicamente lo que hace es detectar planos y pintarlos en el espacio, en el mundo virtual para que se vean reflejados en el mundo real a través de nuestra cámara. Pero... ¿Entre el color y la luz está complicado? Sí, sí está complicado. Hace rato sí se pudo. Estoy intentando nuevamente. Si no, vamos a pasar al segundo ejemplo total. Este era nada más como meramente ilustrativo y el segundo está un poco más interesante. No detecta el plano en este momento. Como les decía, depende muchísimo de la luz, de los... del ambiente y de que no lo mueva mucho, sino también nos dice ahí que lo va a detener. Luego, este es un segundo ejemplo que está un poco más interesante. Aquí lo que vamos a hacer es poner contenido en nuestro... en nuestro mundo virtual. Ese no era... aquí estamos. Entonces, lo primero que voy a hacer es detectar la posición de mi... de mi... dispositivo en el mundo real y posterior a esto voy a pasar a colocar con un botón un cubo directamente. ahí estamos. Una vez que detecte la posición del dispositivo debería aparecer eso. ¿Qué significa eso? Esto es el plano inicial de donde empezó a tracar como tal mi dispositivo. La... la línea verde es la línea Y, se está moviendo por la luz, se sigue moviendo, ya se vino para acá. La línea roja es el eje X y la línea azul es el eje Z. Entonces, cuando yo ponga un... un cubo que aquí tengo, le voy a dar agregar cubo, se agrega un cubo en el espacio en las posiciones que yo le diga y del tamaño que yo le diga. En este caso, podemos ver que es de 10 centímetros por 10 centímetros, según el código que tengo aquí, y está puesto en X0, Y0 y a 30 centímetros hacia atrás de Z. Entonces, yo me puedo acercar a mi cubo y verlo por acá y verlo por abajo y si se dan cuenta, lo de la estimación de luz, como les había comentado, está activa. Yo tengo de este lado, parece que la luz está entrando, entonces, en mi cubo parece que esto tiene sombra. Si me muevo por acá, pues pareciera que ahí tiene luz, como tal. Y esos puntos que ven por ahí en Mobile Day son puntos de intersección. El ARKit, como tal, ya está encontrando que ahí hay un plano, que ahí puede poner algún objeto. Entonces, ya depende de nosotros cómo lo utilicemos. Comentando un poco este código y ahora trayendo esta parte, vamos a poner, vamos a intentar que se vea más hacia allá. Aquí lo que estamos generando es un texto con el hashtag Mobile Day y que sea en color gris, básicamente. Entonces, nuevamente espero a que mi dispositivo detecte un poco. Ya detectó, ahí está la posición, ahora la detectó bien hasta allá y se está moviendo por la luz. Pero bueno, le doy y ahí está Mobile Day. está Mobile Day con hashtag y se sigue moviendo. Ahí va, va para allá. Eso es por las condiciones de luz como tal. Y por último, quería enseñarles algo un poco más interesante sobre esto. Nosotros podemos poner cosas un poquito más interesantes. Ahorita lo que quiero es poner una una esfera que va a simular la tierra. Yo tengo en mi en mi aplicación esta imagen que al final la voy a traducir o la voy a se la voy a poner como material a un círculo, a una esfera y esta esfera va a estar representando como tal pues la tierra. Si le doy ahí click podemos ver que de este lado pues tenemos la tierra. Entonces nos podemos acercar y podemos ver un poco más a detalle cada una de las partes del mundo. Ahí. ¿Sí se ve? Ah, sí. Pensé que no estaba viendo. Y la última parte sería poder agregarle un poco de interacción. Digámoslo así. Se vería mejor si realmente rotara la tierra. Entonces vamos a hacer que nuestra tierra rote un poco. Nuevamente esperamos un poco a que detecte los planos. Ya detectó pero no sé en dónde está. No. No lo alcanzo a ver. ¿Está a este lado? No. No ha detectado. Ah, 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 ah. A ver, lo voy a intentar poner y ¿en dónde está? No creo. Creo que sería mejor tener luz aquí. Pero, ¿se puede? Ah, ok. Si se puede estaría super cool. Por lo mientras lo sigo intentando así. Nada más para que vean. ahí está. Ahí está. el plano. Bueno, ya lo detectó. Agregamos y por fin tenemos una tierra giratoria. Se ve mucho mejor y quizá podamos verla por acá y por acá. Estar jugando un poco con ello. Estas son de las cosas más básicas que se pueden generar con realidad aumentada realmente. Uno de los pasos siguientes para generar una mejor experiencia sería el hacer todo el sistema solar. Todo el sistema solar lo tenemos por acá. A ver, se los enseño. esta parte ya la podemos detener. Y esta también. Listo. Podríamos decir, hay que ver el sistema solar y una vez que cargue ahí tenemos todo el sistema solar. Bueno, también con nuestra posición XY y pues esto ya está un poco más elaborado como lo pueden ver. Ya tenemos todos los planetas girando alrededor del Sol y aquí viene la Tierra. Ahí va la Tierra justo con las estimaciones de luz del Sol si nosotros vemos a Tierra de este lado está iluminada. La vemos de este lado está oscura. Va. Esas son de las cosas que podemos lograr con ARKit que podemos pues jugar básicamente con ellas. Ahora, otro de los ejemplos que me gustan un poco con ARKit es como poner fotos digamos en el aire. eso se ve bastante nice. Tengo aquí una aplicación que ya había hecho ojalá funcione ya con esto un poco mejor. También en la cual por default se va a poner la nave espacial que viene ahí está la nave espacial pero nosotros podríamos tener fotos digamos de todos nosotros así 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 y así y estas fotos se quedan flotando aquí en el aire. Entonces esa parte la verdad es que me agrada bastante y aquí podemos podríamos hacer un video musical. La verdad es que luego me pongo a jugar con esto y se ve más padre si hacemos así quizá como que entras a las imágenes. Entonces esto es otro de los ejemplos también básicos y ahí están nuestras fotos y se va alejando nuestra nave espacial por las fallas de luz como tal. Pero esto es otra de las cosas que podríamos lograr con ARKit y como les comentaba también podemos lograr meter contenido que ya tengamos de Unity. En este ejemplo yo tengo un modelo como tal de Unity aquí es no ese es el del gato tengo uno de la casa la casa está mejor ya se fue aquí está este modelo es como tal de Unity ya está moldeado y está listo para ser utilizado acá entonces una vez que ya lo tengo y que me pasaron los archivos yo simplemente lo puedo añadir a mi a mi este proyecto digamos así le puedo dar new folder perdón aquí le pongo house 2 y aquí dentro añadir mi modelo y listo aquí puedo ver mi modelo como tal de Unity le quitamos la cámara que no nos sirve y le modificamos nada más ahí está ya selecciono la cámara modificamos algunas propiedades del SketchUp menos 90 para girarlo un poco para que se adapte a los ejes de ARKit y por último lo convertimos aquí pueden ver lo convertimos en un formato de escena de ARKit listo convertir ahora tenemos nuestro modelo para ARKit pero este modelo tiene medidas reales así que vamos a vamos a hacerle una escala de este lado con un 0.001 0.001 y 0.001 ya con esto yo podría cargar directamente mi modelo acá sería un house 2 como tal la ruta que le acabo de dar house 2 y el modelo una vez hecho esto yo también puedo ver directamente el modelo en mi mundo virtual ahí quedó arriba por el plane detection nuevamente pero pues aquí está la casa incluso nos podríamos meter a la casa y si la casa estuviera pues mejor diseñada digamos podríamos hasta subir las escaleras quizá todo depende de qué tan de qué tan grande queramos hacer nuestra nuestra realidad aumentada entonces todo esto funciona como tal con el ARKit nos permite hacer el mapeo del mundo real no les pude enseñar ah bueno igual y con la luz igual y ya ya funciona el del plane detection esa es la parte fundamental como tal del ARKit nos va a permitir mapear el mundo real a un mundo virtual a través de todos los sensores de los dispositivos y pues lo mejor es que no necesitamos otra cosa más que nuestro dispositivo inicializando y nuevamente intentemos hacer que nos muestre algún plano que no está no pues no no quiso ah por fin detectó dos planos ahí se ven ¿no? entonces ¿mandé? ah perdón 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 ahí están los dos planos estaba moviéndome por fin funcionó con la luz un poco y estos planos como les comentaba igual ahí está pueden crecer esta es la parte que debemos cuidar mucho cuando estamos desarrollando aplicaciones de ARKit si se dan cuenta si yo hubiera puesto ahí un un modelo o un contenido visual quizá este contenido visual se hubiera visto afectado y el usuario estuviera de este lado y de repente el contenido se mueve hacia el otro y como pueden ver pues ahí ya detectó un poquito más de ese plano también está creciendo cada vez más hasta que choca con la pared y ahí deja de crecer un poco entonces pues básicamente esto es ARKit la detección como tal y hay un hay un hay un último ejemplo que es el que más me gusta pero es el más complicado también al mismo tiempo esto es un portal para y también vamos a necesitar que detecte un plano a ver si corremos con suerte en este momento de que detecte un plano y nos da la impresión que nos estamos que nos estamos transportando quizá como a otra dimensión esa parte está bastante interesante y lo puedes lograr pues con este con este framework utilizándolo de forma adecuada intentemos lograr que detecte un plano ahí están los puntos pero no hay plano ¿mandé? no no detecta el plano en cuanto cambie el label ahí sabemos que detectó el plano pero no no lo está detectando el plano qué triste qué triste situación no no detecta el plano lamentablemente bueno nos vamos a quedar con las ganas de ver el portal me gustaría poder hacer que se viera podemos una mesa estoy intentando de este lado igual y si me muevo para acá no 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 una silla sin lo blanco quién sabe quién sabe si lo vaya a detectar intentémoslo no pasa nada digamos así y ya se desconectó ahí está ahí está ahí está no qué triste creo que ya detectó uno creo estaba top to plan the surface on the board no son las condiciones de luz lamento que no funcione tan bien como esperaba no nos da el plano como tal para poner no y es que este plano sí debería ser un poco grande ya que es como que tienes que meter en el plano así que yo suponía que quizá con esta con esta alfombra sí podría pero pues no no funcionó bueno pues eso eso es ARKit ese es el framework que Apple nos proporciona para desarrollar aplicaciones como tal dentro de realidad aumentada y pues obviamente hay muchísimas más cosas que podríamos lograr con este framework siempre y cuando lo explotemos al 100 he visto bastantes aplicaciones que son muy interesantes como medir distancias directamente con tu celular sin necesidad de tener un metro no hasta ya no llego igual y bueno lo sigo intentando sin y que otro tipo de aplicaciones interesantes he visto con esto juegos como tal vi un pacman ese era bastante bueno y una muy útil que se me hizo muy interesante llegar de un lugar a otro a través del core location con realidad aumentada te marcaba el camino pero ya directamente en la calle eso creo que es de bastante ayuda a veces y la otra que era muy parecida encontrar a un amigo con realidad aumentada ese me parece una idea bastante interesante supongan que están en un concierto y hay mucha mucha gente entonces regularmente dices wey ¿en dónde estás? estoy en frente del escenario del lado derecho no ni idea está lleno de gente pero con realidad aumentada se mandan la localización y pone un punto exactamente en tu pantalla y tú puedes ir viendo dónde está tu amigo nada más una flecha de ella ahí está ahí está y te vas acercando esa es otra de las ideas bastante interesantes que he visto con realidad aumentada y bueno pues de mi parte creo que sería todo no sé si tengan preguntas mis contactos ahí los tienen por si por si quieren algo o necesitan algo pues ahí estamos ¿sí? bien gracias 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 gracias